Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Bueno, en este video vamos a... Bueno, este es un video relacionado con... Bueno, bueno, bueno Un video relacionado con un comentario que me hicieron en el anterior video Bueno, sí En el video, en el... Bueno, perdón, bueno, en el antepasado video, sí En el anterior, anterior video Me escribieron un comentario En el que me dicen Que crearon un clan y no saben cómo invitar gente Bueno, pues en este video les voy a enseñar cómo invitar gente a un clan Que la verdad es sencillo Ya quedan los otros que se unan Por ejemplo, yo invitada y pues solo estamos los cinco Pero bueno, eso es Bueno, podrán ver el comentario En... Un momentico, en un segundo Y bueno, pues... Es relativamente sencillo Ustedes prácticamente hacer un video muy corto Pero bueno La idea es resolver dudas que ustedes tengan O cualquier... Cositas de esas, ¿no? Entonces, primero Pues claro, vamos a agregar a... Clanes favoritos Bueno, vamos a... A poner... A poner... Bueno, mi perfil, ¿no? Entonces, siempre en mi perfil Yo aquí tengo unas tres opciones Aquí, bueno, tres etiquetas Dice, elige hasta tres etiquetas que te describan Pues... Llegamos a que ya tengo tres Liga de guerras de clanes Juegos del clan Y donaciones activas ¿Por qué? Porque yo hago todos los juegos de clan Yo... Siempre dono Y pues estoy atento Y ataco en liga de guerra de clanes Claro está Entonces ponemos a guardar Y ahí ya las tendríamos Entonces... Bueno, vamos a... Ahí estamos Bueno... Bueno, espera, no Ok, listo Entonces, ustedes... Van al clan Y aparece Encontrar Miembros nuevos Entonces, ustedes le dan ahí Entonces aquí aparecen varias personas, ¿no? Varios jugadores Entonces ustedes Le dan al... Al jugador Y le ponen Invitar Ahí está Y dice, se ha enviado la invitación Claro, no Que es que a ustedes no les gustan estas tres opciones O que tiene un nivel muy bajito O que tiene Un ayuntamiento muy alto, muy bajito O sí, cosas de esas Entonces Ustedes escogen Van Como ven, aquí pueden También elegir tres etiquetas Estas etiquetas No son las que ustedes eligen Para ustedes Son las que quieren Que los jugadores tengan Para que Se puedan unir a su clan Entonces Ustedes digamos Por ejemplo, yo En mi clan Yo quiero Que estén En liga Atentos Y que sean buenos Y Y ataquen en Liga de guerra de clanes Que Hagan los juegos del clan Y Que sean activos En donaciones Entonces Después de haber Puesto Esas tres etiquetas Pongo en Buscar Entonces aquí me aparecen Todos Los jugadores Y aldeas Que Que están Entonces yo quiero Digamos Sí Pueden estar en un clan Pero eso no significa Que no los puedan invitar Claro está Que pues Mi clan Es nivel uno Y pues La gente va a decir Como que no Es un clan muy bajito Tiene apenas Cinco personas No Paso Entonces tú Tú vas como a gente Donde no tiene Clan Entonces Los invitas Claro pues La gente que tiene clan Pues miren Por ejemplo Este nivel 14 Que pues Liga de leyenda Voy a invitarlo Pero pues Siendo Liga de leyenda Y bueno Nos vamos a esperar Bueno Pues ¿Cómo se llama? Boseca Vamos a ver El clan Boseca ¿Dónde está Boseca? Bueno Aquí está Boseca Colier Y más siendo Colier No creo que Que vaya A ser posible ¿No? Entonces Y bueno Aquí vamos a Volver a poner Las Las etiquetas Buscar Entonces ahí Aparecen nuevos Entonces vamos a Seguir Invitando Gente que tenga Estas etiquetas Y ya Eso es Todo Eso es Sencillísimo Y listo Ah bueno Ahí dice No puedes invitarle Tu son Está lleno Ahí sí Nada que hacer Pero pues Claro Es que hay Muchos jugadores En el juego Es imposible Que Bueno prácticamente Es imposible Que no tengan Todos los buzones Llenos A ver Me hago entender Es Imposible Que todos Los jugadores Tengan Los buzones Llenos Eso sí No Pero bueno Chicos Este es El video Por hoy Cortico Sencillito Explicando Respondiendo Sus dudas Así que Dejen en los comentarios Que dudas tienen Y yo Con gusto Se las Responderé Entonces Nos vemos En un próximo Video No olviden Suscribirse Y darle like Y activar la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Chao Chao